En Alma Fuerte nos invitaron a tomar el té. Es por eso que nos estamos trasladando hacia La Aurelia, un emprendimiento divino de Alma Fuerte. En este lugar nos están esperando Patricia y Luisina. Vamos a conocerlas, dale. Hola, bienvenidos. Yo me llamo Patricia y nos dedicamos a la repostería de este hermoso lugar de esta casita de té llamada La Aurelia. Bueno, mi nombre es Luisina, nosotros somos madre e hija y bueno, en esta oportunidad les queremos contar la propuesta que tenemos de desayunos y meriendas. Bueno, les queremos contar y compartir un poco de la historia de esta casita de té. Nosotros comenzamos en el rubro del té durante la pandemia, nos pusimos a investigar un poco, a estudiar y bueno, con mucho empeño, también fuimos parte de un proceso de incubación que hicimos junto con la Municipalidad de Alma Fuerte. Bueno, pudimos abrir nuestras puertas el 11 de noviembre del año pasado. Bueno, durante el verano estuvimos sondeando a nuestro público, ver qué propuestas pegaban más y bueno, también tuvimos un viaje para estudiar en Europa algunas nuevas técnicas y propuestas. Y bueno, es así como llegamos a la temporada de invierno, brindando esta torre que pueden ver acá, que es nuestra propuesta más fuerte, que tiene combinado un poco de dulce y un poco de salado como para compartir. Y bueno, tuvo mucha aceptación, la verdad que una convocatoria excelente y superó muchísimo nuestras expectativas. Como bien decía María Elena Walsh, estamos invitados a tomar el té. La Aurelia es un lugar ideal para sentarse a descansar y por supuesto, acompañar la jornada con tortas y postres. Yo sé que son muchos los viajeros que se van a enamorar de estos dulces, por favor. Como verán, la propuesta es abundante, perfecta para compartir en una tarde con amigas o amigos. Además, el espacio es super acogedor y hogareño. Te vas a sentir como si estuvieras tomando el té en el living de tu casa. ¿Qué tal, eh? Bueno, ¿por qué tienen que venir al más fuerte? Porque es el mejor lugar del mundo. Porque ahí es donde vivimos nosotros, nacimos nosotros, nos criamos acá y somos todos conocidos en un pueblito chiquito en donde podemos caminar sin ningún problema. Acá pueden encontrar desde una casita de té hasta un lindo lugar para ir a cenar a la noche. Es que tiene todo. Tiene la sierra cerca, tiene el lago, tiene la propuesta nocturna para los más jóvenes, tiene cosas más tranqui para la gente más adulta, para los niños es amigable. Entonces creo que es un lugar para todo el público y bueno, nos encantaría recibirlos acá porque es como dice ella, somos todos conocidos y a los turistas los recibimos así, como que los conociéramos de toda la vida. Bueno, y finalmente queremos agradecerles haber compartido con nosotros este momento para poder enseñarles nuestra casita de té y los esperamos para que puedan probar nuestras delicias y nada más, estamos aquí para ustedes. Bueno, nosotros estamos de jueves a domingo, de 10 a mediodía y de 17 a cierre. Si quieren venir otro día nos pueden contactar de manera privada con 24 horas de anticipación y abremos la casita. Nuestro Instagram es arrobalaureliabrens y bueno, muchísimas gracias por darnos este espacio y por acompañarnos hoy aquí. Los esperamos. ¿No sabés a dónde ir a merendar? Entonces date una vuelta por la Aurelia. Patricia y Luisina te esperan con los brazos abiertos. ¡Gracias!